Yo quise aprender los secretos del amor, tener la experiencia que solo dan los años. Y lo fui aprendiendo entre besos y abrazos, en la universidad inolvidable de tus brazos. Y fui un buen alumno en las lecciones del amor, porque con tu experiencia me hiciste conocer los secretos de tu alcoba. Los gustos compartidos, rincones del paraíso, ilusiones y pasión. Yo fui un buen alumno en las cosas del amor, tú me enseñaste a soñar, tú me enseñaste a vivir. Tú me hiciste conocer de la vida lo mejor, tú me enseñaste a abrir las puertas del corazón. Y ahora entretenida, porque tienes otro alumno, tú me dejas sin piedad. Perdido en este mundo, sin llegar a enseñar, la lección más importante, cómo sacarte del alma, cómo poder olvidarte. Y fue que por egoísmo, en el manual del amor, sin piedad tú arrancaste, la lección más importante. La lección que me dijera, cómo alejarme de ti, la lección que me enseñara, cómo poder olvidarte. Y ahora entretenida, porque tienes otro alumno, tú me dejas sin piedad. Perdido en este mundo, sin llegar a enseñar, la lección más importante, cómo sacarte del alma, cómo poder olvidarte. Yo fui un buen alumno, pero nunca aprendí la lección más importante, cómo poder olvidarte. Perdido en este mundo, sin llegar a enseñar.